Con mucho amor que andome a negro José Viene el color de la noche sobre su piel Viene tu feliz, carmo y arrodilloso a él A mi doña José Perdóname si te digo negro José Quiere que amame lo amigo negro José Tu poto lo va comiendo negro José Ya terminó